Gabriela tuvo que dormir a Jax tras ser víctima de presunto maltrato animal. Un perro raza husky que fue su mascota por cinco años. Relata que hace tres meses lo envió a un centro de adiestramiento en Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula, para que recibiera cursos de obediencia y fuera tratado luego de morder a una persona. A principios de julio regresó a casa, pero Gabriela asegura que Jax no era el mismo, ya que retornó más agresivo. Al reportarlo con el supuesto entrenador, su respuesta la dejó fría. Cuando el perro haga esta clase de comportamientos, yo ya te lo he dicho muchas veces, le tienes que mostrar el infierno. Eso lo hicimos en las primeras clases. Al perro no se le puede pasar. Al perro haga esta clase de comportamientos. Yo ya te lo he dicho muchas veces, le tienes que mostrar el infierno. Yo me fui por conocimientos, certificado, dije, órale, va. Pues lastimosamente me lo regresa más agresivo, más nervioso. Incluso el mismo día que me lo entregó tuvimos sesión, todo bien, pero como que sí se espantaba con cosas, ya así como medio extremo. El miércoles en la mañana, este, mi rumi lo quiere bajar al patio para ya darle sus croquetas y eso, y él le avienta la mordida. Y es algo que ella ya había hecho numerosas veces anteriormente. Sí, ya la conoce incluso. Gabriela denuncia que su mascota pudo ser víctima de maltrato animal, ya que señala, Jax fue atacado en el centro de adiestramiento por uno de los perros del supuesto entrenador, quien le informó sobre el incidente días después. Aunado a ello, indica que su mascota regresó más delgada a casa. Ocurre este incidente, me escribe días después, me manda el video de un hoyito que tenía en la cadera y le dije, oye, pero qué herida, está bien, no sé qué. Ese mismo día lo fui a ver, ya casi como que todo bien, pero también tenía abierto aquí arriba de la ceja lo que vendría siendo y otra herida como por acá. Y sí le pregunté, le dije, ¿qué te dijo el veterinario? No, 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 pues todo bien. Nunca me enseñó ningún comprobante de que él se había hecho cargo de los gastos, pero sí le pregunté, ¿qué le estás poniendo? Gabriela tomó la decisión de dormir a Jax debido al grado de agresividad que presentaba. Buscó ayuda y le informaron que su mascota presentaba problemas de temperamento y podría representar un riesgo. Hasta él me lo desglosó y prácticamente de últimas me dice que ya debe estar con Bozal, que ya debe estar con Correa y que ya debe estar vigilado dentro de casa cuando eso no era necesario antes. Antes, muchísimo antes de que él empezara con, de que Jax empezara con estos episodios, lo llevábamos al parque, lo soltábamos, este, le, le, se acercaba con desconocidos. Gabriela presentó una denuncia en contra del supuesto entrenador por el delito de maltrato animal ante las autoridades correspondientes, para que este centro sea investigado y se eviten más casos como el suyo. Con imágenes de Roberto Valdés, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.